¿Dónde está Metelo Zimber? Que se adelante y presente enseguida su solicitud a César. Está preparado, procurad secundarle. Casca, levantarás la mano en primero. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué abusos existen que César y su senado deben corregir? Muy alto, muy grande y muy poderoso César. Metelo Zimber depone a tus plantas un humilde corazón. Debo advertirte, Zimber, que esas rastreras jeruflexiones pueden conmover a un hombre ordinario y transformar las sentencias y decretos en un juego de niños. No te ilusiones pensando que César lleva una sangre tan mezquina que pueda cambiar su calidad con lo que hace palpitar al imbécil. Es decir, con dulces palabras, humillantes reverencias y bajas adulaciones herviles. Tu hermano está desterrado por un decreto. Si postrado a mis plantas ruegas y adulas por él, te aparto a un lado como a un perro. Sabe que César no es injusto ni sin causa se dará por satisfecho. ¿No hay ninguna voz más digna que la mía que suene más grata a los oídos del gran César para pedirle el retorno de mi hermano? Beso tu mano, César, pero sin adulación, suplicándote que otorgues a Publio Zimber un regreso inmediato. ¿Cómo? Bruto. Perdón, César, César, perdón. También Casio se postra a tus plantas implorando la libertad de Publio Zimber. Podría ablandarme si fuera como vosotros. Si pudiera suplicar los ruegos, me conmoverían. Pero soy constante como la estrella polar, que por su fijeza no tiene rival en ninguna otra del firmamento. Esmaltados están los cielos de chispas, todas ellas de fuego y resplandor. Pero entre todas, solo una mantiene su lugar. Así sucede en el mundo. Poblado está de hombres y los hombres se componen de carne, sangre e inteligencia. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto, inconmovible a la presión. Y que ese soy yo, lo probaré de esta manera. Firme he sido en desterrar a Zimber, y firme soy y seré en mantenerlo así. ¡Oh, César! ¿Pretendes elevar el Olimpo? Gran César, no está bruto arrodillado en vano. ¡Hablad manos por mí! ¡Hablad manos por mí! ¡Fesa! ¡Libertá, independencia, la piranía a muerte! ¡A muerte al diablo! ¡Lamarlo por las calles! ¡Avere!